bienvenidos a un nuevo vídeo nuevo vídeo del canal 30 días 30 compras de videojuegos ya veis que me estoy volviendo loco ya veis que aún empiezan los vídeos porque de verdad llevo como tres o cuatro días grabando vídeo 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 ya sabéis que esto no es fácil hacer una toma que si te sale bien no te sale mal es igual que me enrollo mucho que me explico demasiado hoy como habréis visto vale no sé cómo lo habré puesto en el título cuando los todos lo resúban pero hoy hay una historia de amor una historia de amor detrás de de este 30 días 30 compras de videojuegos que en realidad no es una compra lo de hoy no es una compra ya os digo es una historieta que hay detrás que me parece súper súper chula esto es de hace dos o tres años dos o tres años antes de la pandemia pues hace tres años un día pues estando en casa recibo un whatsapp de mi madre de mi madre me dice alejandro he conseguido creo que algo de lo que te gusta de esto de lo que tú coleccionas y le dije que dices mamá y me dice sí sí porque estaban vaciando una casa le han dejado ahí unas cosas y he preguntado si lo querían o no y lo iban a tirar todo yo así y me envió una foto vale me envió una foto y eran unos fifas literalmente eran unos fifas de playstation 2 de playstation 3 creo que también había una nba o así vale deja bueno digo joder digo de puta madre a caballo regalado no le mires el ara o no digo pues joder digo bien los fijas quizá no los coleccionó obviamente pero bueno ya para las cajas para ver cómo está pues manuales bueno pues me hacía ilusión y hostia gracias mamá digo cogelos cogelos y si cien por cien cogelos y me hizo mucha ilusión vale que mi madre me dijese esto de los fifas pero claro después qué pasó llegué me lo trajo a casa porque ya yo ya no vivía con mis padres obviamente y me dice te los traigo en un momento que me cogen de camino vale vale súper me pica a casa me llama a casa sube mi madre arriba y luego la bolsa digo hostia que de puta madre en la bolsa que había bastantes juegos digo de puta madre yo genial digo porque la bolsa es grande digo habrá más más que sólo fifa esto y cuál fue mi sorpresa mi sorpresa fue que es una de las ilusiones de mi vida que entre dentro de la bolsa había esto está así tal cual y cuando la dijo no puede ser está bastante tocada la caja vale bastante tocada la caja digo no puede ser digo mamá digo y esto porque no me lo has dicho ya no sé lo he cogido te lo he cogido todo este cogido esta caja también dice pero pesa bastante es que ni se lo miró ni se lo miró que está esta caja dije hostia y nada más cogerla dije ya está está dentro viene con la psp y si si vino con la psp viene con la psp que era la posta cargarlo hacía días que no que no la encendía vale vino con la psp que es la psp que ahora yo uso para jugar que es la que desde hace tres o cuatro años uso para jugar que justamente no la tenía y está en estado brutal está en un estado muy bueno de conservación vale y es una de las ilusiones bueno una ilusión muy grande que me hizo porque joder que mi madre se acordase de mí vale que me trajera la psp es verdad que es la edición street es la última de todas quizás en cuanto a peso es muy cómoda porque pesa menos que es verdad que la pantalla bueno pues un poquito peor etc las baterías bueno sí que van un poco mejor es verdad que aquí se abren se abre como todo el tocho de atrás que es horroroso y el tema de la batería es bastante más complicado de cambiar en estas consolas vale estas psp street pero bueno ya os digo o sea fue bueno pues una curiosidad de mi colección la psp que utilizo vale que vino por parte de mi madre sin ella saber eso que les suena en plan oye mi hijo colecciona videojuego no tiene videojuego lo que sea y me lo cogió de verdad esto cogió la caja que igual ni lo hubiera cogido y que te cogió esta caja de igual te interesa y te va bien para guardar los viejos dice porque sale algo de una consola y es que ni la abrió es que ni la abrió ni la abrió cuando yo a casa y me lo dio dije ay mamá digo madre mío has conseguido una psp dice es bueno digo me muy bueno y más con estos años que estos años se ha revalorizado mucho la psp esto fue hace ya os digo cuatro años o así tres cuatro años cuatro años fácilmente que esa época quizá las psps valían 30 40 euros caray no valen 30 40 euros ni mucho menos encaja como que la caja este mago ya de destrozada pero lo digo de verdad está en un estado muy bueno muy bueno vale le dije mamá no la roba y dice que no que no es que estaban tirando todo es que está en una casa que la estaban vaciando y le preguntó a los que están allí y le dijo sí sí cógelo para tu hijo no sé qué porque le dijo me acuerdo es que me acuerdo de la historia que dijo esto antes era de mi hijo pero mi hijo estas cosas ya no las tiene nos ha hecho que las tiremos y madre mía que las tiremos que las tiremos y nada me vino todo esto y una serie de viejos que la verdad es que los viejos eran bastante sencillo tés valerán bastante sencillo tés pedido todo fifa y así que creo que algunos tengo por ahí aún de guardar las cajas por si acaso el por si acaso de las cajas que siempre van para reutilizarlas por si consigo un videojuego y tal que es lo que he hecho con la mayoría de ellos y bueno pues ya veis me conseguí una psp de gratis de esas cosas que solo pasan una vez en la vida porque bueno porque alguien te conoce en este caso mi madre como no va a conocer mi madre y nada pues me consiguió esta psp una historia bastante curiosa vale lo quería traer aquí dejarla también en el canal que es algo guay y nada os quería enseñaros esto vale así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo